la noticias. Bueno, son las dos con cuarenta y dos minutos, saludo con mucho gusto y aprecio, nos tome la llamada para todo el estado de Veracruz, el doctor Lorenzo Córdoba Dianelo, que es el consejero presidente del INE. Doctor Córdoba, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Alejandro, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tomar la llamada para todo el estado de Veracruz, estamos muy interesados, hemos tocado mucho el tema de lo que va, de lo, de esta reforma electoral, de esta propuesta de Moreno y demás. La pregunta, quizá, la primera es, pues, doctor Córdoba, la reforma electoral es necesaria, y si es necesaria, ¿en qué áreas sería necesaria, doctor? Bueno, Alejandro, yo lo primero que te diría es que no está claro, bueno, lo que hoy sabemos es que no es una iniciativa de Morena, ni tampoco del presidente López Obrador, sino más bien es un conjunto de iniciativas, algunas de ellas, particularmente una de ellas muy bien estructurada, integral, diría yo, de algunos legisladores de Morena. Creo que esto es importante señalarlo como distinción. Ahora, yo te diría, ¿es una reforma electoral indispensable en este momento? La respuesta es no, no es una reforma indispensable. Siempre una reforma electoral puede ser necesaria, porque te puede permitir ajustar procedimientos, algunos detalles, reglamentaciones que son innecesarias y demás. Pero, pero si, déjame decirlo de esta manera, si no hubieran los consensos necesarios como para procesar una reforma electoral, y nos tuviéramos que ir a las elecciones de 2021, a las elecciones intermedias, con las reglas actuales, no nos pasa nada, porque son reglas que han permitido generar, por un lado, condiciones de certidumbre, y por otro lado, condiciones de certeza, perdóname, de equidad en la competencia, que han provocado en los últimos años un número de alternancias inédito. Bueno, el estado de Veracruz es un estado, digamos, emblemático en este sentido. Si tú tomas en cuenta las elecciones que ha habido en el país, incluyendo las de Veracruz, entre 2015 y 2019, pues veremos que son elecciones en las que se ha dado el mayor número de alternancias a nivel municipal, diputaciones, gubernaturas, diputaciones federales, etcétera, en la historia de México. Y esto ha ocurrido, sobre todo, si ves los últimos dos años, 2018 y 2019, prácticamente sin contestaciones. Pues parecería que no hay un problema urgente por resolver. Lo que estas iniciativas plantean, eso sí, es que hay que dar pasos para abaratar el sistema electoral, y yo creo que eso es algo que vale la pena acompañar, siempre y cuando diría yo, Alejandro, no ocurran, eso no se acosta de tres cosas. Primera cosa, de lastimar o de erosionar la autonomía de las autoridades electorales. Segundo, de generar o mermar la confianza que los procesos hoy establecen y las condiciones de competencia equilibrada. Y en tercer lugar, mermar o lastimar o erosionar o revertir la representatividad de la pluralidad política que se ha logrado hoy en los distintos órganos de gobierno, en los órganos legislativos, etcétera. Si esas tres cosas no se alteran, porque nos ha costado muchísimo tiempo y esfuerzo conseguirlas, pues bienvenido a una reforma, y por supuesto una reforma que avance hacia abaratar los costos de un sistema electoral que no es el más caro del mundo, como se dice, pero que sí es un sistema electoral bastante caro, producto de la desconfianza de los partidos políticos. Pero además, doctor Lorenzo Córdoba, lo que ha logrado el INE es verdaderamente impresionante, es decir, la confianza de la ciudadanía hacia el INE es incuestionable en este momento y además han ido creciendo poco a poco. Veracruz, bien lo decía, además, es uno de los estados, está dentro de los cinco estados donde hay mayor, digamos, el padrón electoral más elevado, más grande. Veracruz es importante en este tema y hemos platicado aquí en las mesas de trabajo y nos dice la gente de los OPLES, aquí en el estado, que interesantes temas, sin embargo, dicen, a ver, la experiencia de los órganos electorales estatales es muy relevante también para el INE. Sin lugar a dudas, mira, yo lo que te diría es, hay muchas cosas que mejorar del sistema, sí, sí se puede mejorar, se puede buscar qué sinergias entre el INE y los OPLES se pueden producir para que cero en menores costos. Yo creo que vale la pena, dado que un tema de costos es la razón de ser de una futura reforma, como se ha planteado, que va siendo hora de que empecemos a pensar con mucha seriedad y con mucha, con una amplia discusión, por ejemplo, la introducción del voto electrónico que abarataría dramáticamente las elecciones, una primera estimación de si se introduce la urna electrónica de ahorro que nosotros hemos hecho, es sólo en las elecciones federales del orden de cuatro mil quinientos millones de pesos por elección. En fin, yo creo que hay mucho con lo que se puede discutir y platicar y avanzar y construir, pero también es cierto que a propósito de la figura de los órganos locales, que no es tan sencillo desaparecerlos así como más, porque lo que se ha dicho es que el INE haga las elecciones en los estados tal como hizo Puebla hace unas, en el pasado periodo electoral, o bien como ocurrió con Colima. Y yo lo que digo es cuidado, el INE no está en su estructura y diseño actual capacitado para poder hacer por sí solo todas las elecciones del país. Pudimos hacer Puebla, pudimos hacer Colima, porque no había otra elección que hacer y nos volcamos en toda nuestra estructura a hacer esa elección. Además, se estaba en Puebla de una elección de gobernador y solo en cinco municipios había elecciones extraordinarias. Es decir, son condiciones especiales, no regulares. Si tuviéramos que haber hecho esa elección junto con las elecciones federales, tal como hoy estamos, tal como hoy está diseñado el INE, no habría sido posible. Si el INE, si se quiere que el INE sustituyendo a los OPLES haga todas las elecciones del país, inevitablemente tendría que haber una reforma muy profunda que transformara su actual composición y lo digo sin medias tintas, que creciera su estructura generando probablemente un gasto mayor al que se quiere resolver. Entonces sacamos bien las cosas y avancemos sobre todo, como te decía, cuidando lo que hemos logrado. Esto que tú mencionabas, certeza y confianza, autonomía de los órganos electorales y la calidad de la representación de nuestro pluralismo político en los órganos de gobierno. Sí, qué interesante, porque esto podría resultar bien, como lo comenta el doctor Córdoba, el tiro por la culata. Además, usted y además en todo este gran trabajo que ha hecho el INE, pues la verdad es que también han buscado generar un presupuesto no tan elevado de acuerdo a las exigencias que requiere la República Mexicana, ¿no? Y eso es una realidad. Lo que pasa es que vemos millones de pesos y pues lógicamente se nos va a la cabeza, pero lo cierto es que haciendo un comparativo, y lo hemos hecho con presupuestos de otros países en el mundo, lo cierto es que el INE ha logrado mucho con poco, ¿eh? Sobre todo si se toma en cuenta que el INE hace muchísimas cosas que no hace ningún otro órgano electoral del mundo. Y sí, en efecto, es mucho lo que cuesta el Instituto Nacional Electoral, sí. Hay que ver cómo logramos abaratarlo, sí, pero sin perder en cuenta, porque luego se dice fácil, ¿eh? Que el INE no solamente está encargado de hacer elecciones. El INE le da identidad a las personas y los mexicanos. Cualquiera de nosotros, tú y yo, cualquiera de los escuchas que nos están oyendo, pues en estos momentos lleva al INE en su cartera, ¿eh? Y gracias a esa credencial es que podemos realizar muchísimos trámites y tenemos identidad. Bueno, tú sabes, solamente para poner una cifra aproximada, del total del dinero que se le entrega al INE para su operación, ¿sabes qué? El 38% de ese dinero es para que podamos administrar la base de datos más grande y más segura de datos personales, que es la del registro federal de electores y que sirve de base para la credencial. O, por ejemplo, ¿sabes que somos el único órgano electoral del mundo, del mundo que monitorea la totalidad de las estaciones de radio y televisión para garantizar que la equidad en la contienda no se altere? Y, por cierto, eso nos está sirviendo hoy para ahorrarle a la Secretaría de Gobernación varios cientos de millones de pesos al año porque nosotros compartimos este monitoreo vigilando que los spots que la Secretaría de Gobernación administra y pauta efectivamente se transmitan. Es decir, el INE hace muchísimas cosas más allá de hacer meramente elecciones. Y como te digo, cuatro, casi cuatro de cada diez pesos que el INE recibe de la sociedad es para brindar el servicio de identidad y para que todas las y los mexicanos podamos contar con un mecanismo de identificación, ¿no? Qué importante este último apunte que hace doctor Córdoba, porque sí, de momento pensamos en que solamente son elecciones y no, a ver, todos tenemos en nuestra cartera al INE en este momento, todos los que estamos aquí, y eso se lleva buena parte, pues casi el cuarenta por ciento. Doctor Córdoba, aprecio, nos haya tomado la llamada. Le mando un fuerte abrazo. Sigamos platicando porque yo creo que este es un tema que nos involucra a todos, no solo a los partidos y espacios como el tuyo, pues son privilegiados para poder, pues, explicar muchas veces cosas que, pues, parecerían muy lejanas, pero que y parecerían no ser relevantes para el ciudadano de a pie, pero pues que está impactando cotidianamente la calidad de la democracia y por ende, pues, el espacio donde todos vivimos que hay que cuidar sin duda. Sin duda, doctor Córdoba, estamos con los micrófonos abiertos en comunicación constante, ¿le parece? Te agradezco muchísimo y encantado, te mando un abrazo, gracias, Alejandro. Un abrazo, gracias al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, que nos toma la llamada en exclusiva para Oliva Noticias, él es el consejero presidente del INE, interesante lo que nos dijo, más interesante esto último también, ¿no? Se nos olvida todo lo que hace el INE, y pensamos solamente en elecciones, son muchísimas cosas más y que se llevan también buena parte del presupuesto en exclusiva para Oliva Noticias, y por supuesto después la puede checar en nuestras redes sociales. Hacemos una pausa, regresamos.